Cine Cartoon Mucho más cine, mucho más cartoon ¡Aloja! Nacerán héroes Caerán leyendas Y el mundo entero Estallará de risa ¡No estoy perdiendo el toque! ¡Aún lo tengo! Looney Tunes Cartoons Por Cartoon Network Y HBO Max El aire es fresco, las ventanas están empañadas Quiere decir que es invierno en el arroyo ¡Nepo! Peleas de bolas de nieve épicas ¡En serio lanzas así! Y aventuras emocionantes para Craig y sus amigos Jessica sabe de nieve ¡Está nevando! ¡Está nevando! El especial del mundo de Craig Por Cartoon Network ¡Soy muy feliz! La villa parecía sana y salva en aquellos tiempos de paz Pero lo que el valiente guerrero Ninjin no sabía Era que pronto surgiría pausa dramática Un rival a su altura ¡Es hora de enseñarle a ese... ¿Conejo? ¿Dónde está Ninjin? En mis tiempos era mejor Porque cuando llegué aquí no había nada más que tierra ¡Ja, ja, ja, ja! El entrenamiento ninja está de vuelta con Ninjin Por Cartoon Network y por HBO Max Cereales Pebbles Y Cartoon Network Te invitan a imaginar la fiesta de cumpleaños de tus sueños Al estilo de la prehistoria Esto es asombroso ¿Cuáles serán los juegos? ¿O la música? ¿O el pastel? Visita cnfanart.com Y muéstranos cómo sería tu celebración en la prehistoria Presentado por el 50 aniversario de Cereales Pebbles ¿No fuiste hamburguesa feliz? ¿Fuiste a un banco y robaste 2 millones de dólares? Debemos regresar el dinero Pero tenemos que ser muy inteligentes ¡Ya lo hice! Acabo de dejar el dinero en el banco ¡Fuiste! ¡Yo me encargo! ¡Oye! ¡Atrapa esto! ¡Oye! Buen rastro de destrucción Para ser honesto, estoy apenado de mis frases Cine Cartoon Mucho más cine, mucho más cartoon Cine Cartoon Mucho más cine, mucho más cartoon Sigamos pero sin hacer trampa ¡A eso me refiero! Todas las noches, a la medianoche Estamos construyéndote la experiencia Cartoon Network Que estabas esperando La llamamos Tsunami Tsunami Powered by Crunchyroll Hoy Es hora de comenzar ¡Sí! Por Cartoon Network Bienvenido a Playa Monstruo Donde lo único que asusta es la comida Vas a disfrutar de interminables aventuras con Jenny Dean A surfear Conocer a sus extraños amigos Y hacer rugir a tu monstruo interior Es la isla que siempre quisiste Playa Monstruo Por Cartoon Network El aire es fresco Las ventanas están empañadas Quiere decir que es invierno en el arroyo ¡Debooooooo! Peleas de bolas de nieve épicas Y aventuras emocionantes para Craig y sus amigos Jessica sabe de nieve ¡Está nevando! ¡Está nevando! El especial del mundo de Craig Por Cartoon Network ¡Soy muy feliz! ¡Eso, eso, es hora! ¡Hora del espectáculo! ¿Qué de nuevo, viejo? Tienes que ganar este juego Y recuperar a nuestro hijo ¡Bud! Trata de controlarte Pero la fila para el baño va a ser interminable Borraremos a todos los Toons ¡Para siempre! Cine Cartoon Mucho más cine, mucho más cartoon Cine Cartoon Mucho más cine, mucho más cartoon ¡Aloja! Nacerán héroes Caerán leyendas Y el mundo entero Estallará de risa ¡No estoy perdiendo el toque! ¡Aún lo tengo! Looney Tunes Cartoons Por Cartoon Network Y HBO Max La villa parecía sana y salva en aquellos tiempos de paz Pero lo que el valiente guerrero Ninjin no sabía Era que pronto surgiría Pausa dramática Un rival a su altura Es hora de enseñarle a ese ¿Conejo? ¿Dónde está Ninjin? En mis tiempos era mejor Porque cuando llegué aquí No había nada más que tierra El entrenamiento ninja está de vuelta con Ninjin Por Cartoon Network y por HBO Max ¡Monstru! Bienvenido a Playa Monstruo Donde lo único que os gusta es la comida Vas a disfrutar de interminables aventuras con Jen y D ¡A surfear! Conocer a sus extraños amigos Y hacer rugir a tu monstruo interior Es la isla que siempre quisiste Playa Monstruo Por Cartoon Network ¡Eso, eso es hora! ¡Hora del espectáculo! ¿Qué de nuevo viejo? Tienes que ganar este juego Y recuperar a nuestro hijo ¡Bud! Trata de controlarte Pero la fila para el baño va a ser interminable Borraremos a todos los Toons ¡Para siempre! Vuelven los dragones En espada y escudo Cierros evolutivos del juego de cartas coleccionables Pokémon Cada paquete de mejora de 10 cartas se vende por separado Las cartas varían en función del paquete Estamos probando las posibilidades del movimiento ¡No nos detengamos! ¡Sí, eso! ¡Mueve en ti! ¡Wow! ¡Acelera tu emoción con Ronersia! Abandonada Obligada a construir mi propia casita Hecha de waffles viejos y duros Para poder sobrevivir Comida y refugio al mismo tiempo Río Tú no me hagas Río Uy 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 Ufish Uy Easter Uy 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 Abandonada, obligada a construir mi propia casita hecha de waffles viejos y duros para poder sobrevivir. ¡Comida y refugio al mismo tiempo! Extraño a mis papás. ¡Ah! ¡Cambié de opinión! ¡Quiero estar con mi mejor amiguerizo! ¡Lo logré! ¡Cine Cartoon! ¡Mucho más cine, mucho más cartoon! ¡Cambié de opinión!